Los míos son más cortos pero gruesos. Un profesor de medicina le pregunta a sus alumnos, a ver, dice, ¿cuántos mililitros de semen salen en una eyaculación? Y una niña levanta las manos, yo creo que mil mililitros. Señorita, perdóneme que le diga, pero a usted lamearon. ¡Buenísimo! 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 Dejale su mega like hermano que está buenísimo. Fuerte, más fuerte que la mía hermano, más fuerte que la ve. Pero bueno. Un abrazo tremendo, suscríbete, comparte obviamente. Está bastante buenísimo esto. Nos vemos en un próximo kire video. Bye to bye.